¡Completar! ¿Ves? ¡Oh, my crack! ¡Resultados! Nombres del código. Slasher. Información rápida. Especie alienígena muy agresiva. Ataque por usar sus... Klaus. ¿Qué? Doctora, ¿qué es el Klaus? Sus santa... Sus santa Klaus. Venga. Ah, bueno. Entonces... ¡Hostia la madre el que lo parió! Doctora, ¿qué desatras? Doctora, no se preocupe, joder. No se preocupe. ¿Cómo no voy a preocuparme? No se preocupe. Mira, abrimos la puerta y a tomar... No se abre la puerta. Ahora sí, preocupe. Te he bloqueado. Jajaja. ¡Coño! Bueno, que no pase nada. Voy a la esquina. Escúchame... Tú, usa esto. Tiene seis botones, ¿vale? Tengo que atacar los testigos. Sí, se la ve, ¿vale? Vale. No ha funcionado. Escúchame, que no se ha abierto. Que era una broma. ¿Ves? El gilipollas. ¿Cómo que entras, no? Que salimos nosotros. Tener cuidado. ¿De verdad? Prefiero... ¡Nos van a comer! ¡Diablo! ¡Calla! Nos ha apagado de mal agüero. Que no pasa nada. ¿Ves? El tío de... ¡Ay! Me ha cogido una piedra. Bueno... Me ha pegado una piedra. Pero van a pasar cosas. Solo digo eso. Van a ocurrir mierdas. Varias horas más tarde. Creo que hay un pedro en la cabeza. La verdad es que muchas horas no puedo aguantar, ¿eh? Pero bueno. Sí, puedes aguantar. A ver, por poder... Bonito techo, la verdad. Veo negro. Ah, no. Ya no veo negro. Y nuestro amigo que estaba aquí como que ha pillado un poco, ¿no? ¿Tú lo ves? Porque yo no. No. ¿Y el espécimen que estaba ahí? A ver... A ver, tu día. Lo tienes tú solo, hijo de puto. ¿Ah, sí? Sí. No me jodas. Sí. Bueno, seguir al asalto. No, no os preocupéis. Yo esto... ¿Sabes lo peor? Que es un brazo con una cuenca y otro en Sevilla. Con un martillo puesto. A ver, que abro la puerta. No pasa nada. Oye, que yo no tengo armas. No, no. Seguidme. El escalpelo. Tenemos el escalpelo. No os preocupéis, gente. Seguidme. Yo no sé cómo he pegado un headshot con un escalpelo, pero se lo he pegado. Que no te preocupes. ¿Qué pasa, señor? A tomar por culo. A chuparla sin cabeza, venga. Escuchadme. Confíen en la fuerza. A ver... Ahora sí que vais a tener armas. No os preocupéis. Respóndeme, termina. Como si alguien puede leerme, sería escucharte retrasado. Escuchadme, que estoy aquí. ¿Qué pasa? Hola, un sobreviviente. Somos tres. Pues claro. Pues claro que sí. Oye, ¿y por qué en el este saldo un pelo? Escúchame. Sí. Los general... Entiendo. Vale. ¿Cómo que la armada? Escúchame, yo soy más del ejército de tierra, ¿sabes? Las armadas son maricos. Bien, escúchame, que vamos de camino. Venga, hasta luego. Ahora nos armamos mágicamente y en vez de tener un escalpelo tenemos un machete. Más grande que su cabeza. Sí, el machete sobre todo. Vale. Escúchame. Solo tengo tres de ammo. Pero escúchame, soy el único con linterna, ¿en serio? ¿Cómo se activa la linterna? Se activa sola. Pues eres el único. Bueno, pues yo voy delante. Vale. Eso te iba a decir yo, Eloy. Eh... Vivo. A ver, hijo de puta. Voy a meter aquí. No, no te vas a meter ahí. Tenemos que ir ahí. Hay que ir donde pone... Objetivo. La puerta debe estar soldada. Pero no te preocupes. Escúchame, tú que has cogido las cosas. Explota. Haz capum, capum de eso. Que yo no puedo colocar, ¿no? Ah, pues sí. Sí, podemos. Ahora espera. Vale. Espera. Sí, es lo que me has dicho. Ah, vale. Ok. Perdón. Ah. ¿Me viene por detrás o sí? Estoy cubriendo yo detrás. Lo bueno... Ah. Aunque sea el único con... Con linterna, en verdad se... Mi habilidad especial no sé qué coño hace. Ah. ¿Qué? ¿Qué? Eloita la estás jugando muchísimo. No me lo jugáis. Estoy igual que vosotros. Es el mismo sitio. Eh, eso te iba a ver yo. Pero te vas solito. Vale, escúchame. Ah, ¿sí? Fuera. Eloy, fuera. mira bueno yo aprovecho y recargo si yo tambien ha petado antes de que para ese contador enciende la puta luz que este hasta la polla de ser el unico que ve que ya lo enciendo yo no te preocupes encendio obtenga municion si si pero ten cuidado hijo de puta siendo tu el tio de la municion ha gastado municion de aqui no 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 he tocado ah vale oye mira este bicho este zumbi lo puedo cargar ahora si ya esta muerto bueno por si acaso se despierta bueno son alienigenas como tal esto llevará tiempo bueno lo mejor de todo esta misión es la unica que yo ya he hecho por donde van a venir por donde van a venir cariño es que rompen los cristales yo no te voy a engañar yo me pase esto que hace como esto lo veo yo solo asi el que vale me tomare eso como un si voy mas rapido voy de alguna manera es verdad vas como vas como chetao es mi habilidad se llama enfoque a lo mejor en en un jugador paro el tiempo o algo si pues si es asi que guapo estoy de toda la pinta en verdad venga va que esta al 43% alguien necesita curaciones cura no pero muni si no 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 ahí tiene esa munición vale tú por que has liado ahora hijo de puta ahí tenes un medici ¡Vale! ¡Ah! ¡Voy caminando por la vila! Me gustaría que alguno viniese a por mi, la verdad Pues, vale Es que, es que estás al fondo Necesito vida Claro, lo que no sé es cuántos usos tiene uno cada uno ¡Ah! ¡Ahí la ha amado! ¡Que vienen! A tiempo de culo, correr ¿Eloi? Había otro jefe, lo sabéis, ¿no? Sí No, estoy 64 de vida, muy bien Yo ahora estoy bien... Tienes tres, en teoría, ¿no? Sí, cada uno tiene muchas cosas No, yo no tengo nada, yo tengo una habilidad ¡No lo dejes aquí, hija mía! ¡Si tenemos hipa ya! ¿Es para que se curen aquí? ¿Es para que se curen aquí? Sí Todavía me queda uno Tengo una bala ¡Pah! ¡Hala, ya está! ¿Por? La miro ¿Ya está? No es que se curen aquí ¿No? ¿Cómo si el de la M4 fuese mejor? La verdad Vale Llaman la sensor Venga, vale Lo que es pulsar un botón Defiende Joder Pero cuánto te ha dado en bajar el botón Cuánto Tiene que venir desde la planta 30 Aquí es donde a mí me ha aparecido Un único jefe ¿Quién es el que nos hemos cargado? Sí El que has dicho tú ¿Qué coño es el que ha hecho aquí? Claro Exacto Si hubiese fuego amigo ¿Tú crees que iría tan tranquilo Poniéndome por medio? Ya Vale Hola Diablo viene Se pasa por el directo Y se va a decir hola Diablo Ahí ¿Te imaginas? Ahí viene Diablo Ha aplicado la de literal Hola buenas tardes Hola Ella antes Me muero Creo que estás un poquito jodido Te lo he dicho Vale Vale No sé a dónde va aquí Aquí donde estoy yo Vale 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 Ok ¿Qué? Qué susto 30 segundos 30 segundos He dicho 30 segundos 30 segundos Chicos Adentro 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 Estoy aprovechando para curarme con el botiquín Vale Lo de Lo de adentro Ah, no, no ¿Dónde? No En plan Venga, nivel 1 de apoyo Nivel 2 De asaltar Vale, ¿y qué le damos? ¿Volver al lobby? Ahora sí Oh, mierda Oh, mierda Mierda Este lobby está Está o más gente, ¿no? Está con un pilo, este lobby ¿Cuánta gente? Yo quería mi lobby No el lobby ¿Puedo poner una óptica? El M9 y el Machete Vale, a ver, Play No, Play no, no, Play no, lo he dado A ver, la Thompson Puedo tener la MP5 en el nivel 2 Porque la Thompson, a ver, no se va mal Vale, ¿y qué hacemos ahora? Ir a las 2 Sí, pero me refiero a salirnos A ver, podemos intentar ir al segundo Al segundo capítulo Venga, la creo yo Yo estoy a un botón de empezarlo Vale, pues espérate Espérate, espérate Espérate, espérate, eh A Vicengue Vale, ya estoy en historias Dale Espera, 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 tú ¡Ah! ¡Corre! 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 ¡Corre, que se nos ha metido un Goku! Bueno, pero solo es uno Ahí está Bueno, pues ya está Ah, está, arreglado Si se lo preguntan No, no puedo empezarlo cuando yo quiera Ah Eh, o cuando se llena la partida O cuando empieza Ya hay otros médicos Pero no me quitan mi trabajo Como lo que hacía Era mi principal de mi Eso sí Porque puedo estar tranquilamente Veniendo una cosa Adiós ¿Qué fue? Hasta, solo falta que te vayas tú Venga Hasta afuera Toma tu culo Venga, chupala en el culo Literal, eh La amabilidad en persona No Hola, unicornio Adiós, unicornio Solo hay toco Solo... Ah ¿Qué? Nada ¿Hola, Raiden? ¿Yo? ¿Qué? El Raiden que va a modo Diablo Va a modo Purga, más bien Pero... No lo digo porque va a nivel 5 En tu... Este... Adiós Ya está Ha quedado Raiden Bueno Teleportando Esto puede tardar unos momentos Peticiones, espera Peticiones Espera Loadim Loadim map A veces te va por seguirme Stand by Obtener ready No, 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 no No, no, no No, no No, no Espera ¿Te has seguido el Esteban que yo creo? Esteban Uno, tres, uno, dos, cuatro, cinco Sí Ese no es Sí, 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 sí El que yo tengo Oye, ¿dónde estoy? Lobo no está Oye Lobo ¿Qué? ¿Lobo? ¿Qué cojones acaba de pasar? Lobo Lobo no está Lobo se fue Púchame Estabas mirando Capítulo 2 Subterráneo ¿No? Subterráneo estaba así Sí Sí Subterráneo Ah, creo que he vuelto Ha volvío Hola He vuelto, he vuelto ¿Por qué no tenemos estas armas? Ábrete, hijo de Por eso tengo la secundaria ¡Ah, tu puto! ¡Ah! ¡Qué hijo de puto! Go, go, go Aquí viene Es un yago de zombies ¡Eh! ¡Viene un slasher! ¡Muchos slasher! ¡Muchos slasher! ¿Y ese? ¡Ah! ¿Qué coño estoy oyendo? ¡Tutututututu! Porque... Escúchame... ¡Esto es lo demás! ¡Esto es lo demás! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Sí! ¡Soy Armer! ¡Soy esto! ¡No da igual! ¡Tengo combustible! ¡Necesitamos uno de combustible! ¡Tengo uno de combustible! ¡Esto es lo demás! ¡Esto es lo demás! ¡Esto es lo demás! ¡Esto es lo demás! ¡Ah! ¡Cagamos! ¡Imprimir todo lo principal! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me ha imprimido! ¡Me ha imprimido cosas! ¡Porque no he impreso! ¡Me ha imprimido! ¡Me ha imprimido! ¡Alimenta el generador 0 de 10! ¿Y cómo lo alimentamos? ¡Ehh! Algunos zombies tienen... ¡Eso lleva! ¡Eso lleva! ¡Eso lleva! ¡Va! ¡Tengo combustible! ¡Tengo combustible! ¡Yo también! ¡Tup! 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 ¡Ahí está! ¡Una combustible! ¡Dos de combustible! ¡Va! 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 Porque... Obtener combustible... Para que te hagas a la idea... Una que me he hecho antes... He tardado 20 minutos... ¡Ah bueno! ¡Me pegan! Luego si... Va... Luego si lo juegas en solo... Tu salud... Aparte de tu salud... Tienes un escudo... Que se rellena... Para... Para... Para evitar el... El momento... Eh... Injusto... Porque... No aparecen menos zombies... ¿Eh? Me he dejado el mediquip... Te dejo mediquip... Te dejo mediquip... ¿Vaya?